Incrementa el número de personas en la central camionera que compran su pasaje para regresar a su estado. En gran parte del país, muchos estudiantes y trabajadores regresan a su estado con la culminación del periodo vacacional. Este lunes, la central camionera lució bastante aglomerada de personas que compraban sus boletos para retornar a sus hogares, mientras otros aguardaban para abordar el camión. Los destinos que más llegaron a solicitar son al Estado de México, a León y Guadalajara. Fin de semana a partir del jueves, jueves a domingo. Son las salidas muy concurridas, cada media hora, 20 minutos, cada hora varía. Cabe mencionar que desde antes del inicio de la Feria Nacional de San Marcos, comenzó a presentarse un incremento de visitantes al estado de Aguascalientes por el inicio de vacaciones y ahora muchas personas comienzan a retornar a su estado. Algunos de los visitantes llegaron en camión desde el extranjero. En los fines de semana, este que pasó, hubo mucha influencia, hubo mucha gente que se quedó, tuve que viajar hoy por lo mismo porque no encontraba lugares. Con imágenes de Óscar Rueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.